Aprendió a leer estupendamente, tiene la comprensión lectora, perfectamente. Ahora, la grafía no puede ser más mala. Pero en fin, se defiende, se defiende. A poco de estar en el colegio, ya iba a salir del sistema educativo, me surgió la idea de crear una asociación, porque yo veía que había asociaciones que aglutinaban a personas con distintas discapacidades, pero no veía que personas como era mi hija y como otros compañeros y chicos que conocía, a las madres y a los padres, pudiera yo... Y entonces inventaron, entre otra madre y yo, el crear una asociación. Eso quien lo sabe muy bien, que lo ha vivido conmigo, ha sido María José Sánchez, aquella creación de Bordelay. Bueno, esta asociación se llama... Como ya acabo de decir, Bordelay, de Granada. Se creó en el 1999, 98 más bien. Desde entonces, me escogieron a mí como presidenta y aquí estoy todavía, dando el callo, con 75 años, que quede claro. Gracias. 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 Gracias.